El 15 de septiembre las chicas de New Jeans asistieron al festival de la Universidad Kyunghee, donde presentaron diversas canciones, iniciando con Dito, donde Jane cayó y Daniel al no verla golpeó su pierna. Como se puede ver, Jane se levanta de inmediato y Daniel le pregunta si se encuentra bien, continuando con su presentación. Sin embargo, usuarios se molestaron debido a que se ve que aún llueve y el escenario está resbaloso y aún así hicieron que las chicas se presentaran. Asimismo elogiaron que la idol siguiera cantando y bailando como si nada, además de elogiar a la bailarina que se acerca a ella al término de la canción para preguntarle si estaba bien. ¡Gracias!